El cine está lleno de basura, pero entre lo que más destaca son las muertes tan malas, tan estúpidas y cancerígenas Que vale la pena compartirlas y por eso hemos compilado las 7 peores muertes en la historia del cine Número 7, Frisbee mortal Normal, no pasa nada, solo se está lanzando un frisbee, ¿cierto? ¿Cierto? Eh, oh no, ¿qué es eso? Para aclararles, ¿no es un frisbee con cartulina? No Viva Estados Unidos Hay dos escenas intercaladas Uno está haciendo así Y en la otra está Pero lo mejor Es el dedo de plástico Y antes de continuar con el número 6 Tengo que agradecerle a OneFootball por patrocinar este video Si no fuera por ellos, no podría hacer videos todas las semanas Y además, es una aplicación súper útil para la gente que le gusta el fútbol No importa si es en México, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Venezuela o África Solo tienen que descargarla desde el link que está en la descripción Y una vez que estén adentro, busquen el equipo En mi caso, estoy siguiendo a Chivas Y si hago clic en mi equipo, pues puedo seguir Sus noticias, la temporada, todos los partidos La planilla de jugadores que hay actualmente Y si no tienes tiempo, o no estás cerca de una televisión, ni una radio Esta cosa te va a decir Cuando meten un gol Cuando hay un traspaso Cuando hay una tarjeta amarilla roja Todo Y cuando esté en vivo el teléfono me hace Y solo tienes que hacer clic en el link que está en la descripción de este video Completamente gratuito Muchas gracias OneFootball Y ahora sí Número 6, pelota asesina Me encantan las películas de terror Donde alguien siempre hace Puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero lo que no se imaginan es Todos alguna vez hemos querido matar a alguien con una pelota de básquet Pero lo siento Solo pasa en las películas Tranquilos Sé que me lo están pidiendo Cámara lenta Lo mejor es el final Número 5 En los 90 hubo una película horrible de Navidad Estoy en casa Fue un fracaso en ventas Y un fracaso para los críticos Pero lo mejor Es que sacaron una versión porno de la película Porque todo en el universo Tiene que tener una versión porno Regla 34 Nada puede salir mal en una película de terror Cuando una morra se mete a la tina ¿Qué es eso? ¡Qué horror! ¡Una zanahoria! Y esta es la infame escena de la violación del muñeco de nieve en una tina No mames No puedo creer que esto exista del todo Solo tengo una pregunta ¿Cómo es que la está? Parece que la Navidad vino temprano este año Es re bueno A ver ¿Cómo murió? Así Muérete ya Espero que a ti también te haya gustado Así de realistas son las películas Número 4 Troll 2 Una de las peores películas del universo Donde unos trolls convierten a la gente en un líquido extraño Para que se vuelvan plantas Nada tiene sentido Salvo esta muerte Se lo están comiendo Y luego me van a comer a mí ¡Oh Dios mío! Número 3 Ninja Lo único que falta es que caiga el piso, ¿no? Primero Y luego Número 2 Nos acercamos al terreno de lo desconocido Ataque de tiburón Típica escena de barco con la bandera de menudo Las cosas van a salir muy mal Yo si tengo que sobrevivir No tengo ni que decirlo pero aquí va ¡Cáncer! ¿Cómo es posible que esta mierda sea cine? Para demostrarles que es una porquería Vamos a hacer una recreación Comparen esto Versus esto No hay diferencia, ¿eh? Y como siempre Desde el número 1 Tenemos menciones horroríficas La mejor pelea del mundo Jackie Chan contra El gringo Típico cuando el actor no sabe hablar chino Le caen con una voz que no tiene Nada que ver con la original Pero no importa Venimos a la acción Este casi queda en primer lugar Pero es una oveja Así que casi cuenta Pero no Solo le faltó la típica explosión Así que aquí va Y cuando crees que ya por fin Descansa en paz Como nota Si alguien te dispara a la cabeza Es muerte instantánea No vas a estar Llorando No mames Jason racista Eso solo le pasa a los negros ¿Por qué? ¡Racismo! Lo más realista es que si golpeas Suficientemente fuerte a alguien Vas a cortarle perfectamente el cuello Así Y encima el basurero siempre te colabora Cabeza explosiva Super realista Y la última mención honorífica es Un sujeto con una patineta Con una muñeca inflable Y un arma Eso no sé de todos los días No solo lo matan También le matan a su muñeca inflable Y número uno No los voy a decepcionar Se los juro La peor escena de muerte En la historia del cine Listo Se acabó Creo que le alcanzará a disparar Al menos Al menos le alcanzó tiempo para acostarse en la cama Una obra maestra Perdón, les de una disculpa No es la peor muerte del mundo Es la mejor Está llena de suspenso Agonía Amor Y por eso Aquí va mi tributo Espero que les guste Perdón, me río ¿Cómo tengo que reaccionar? Si este video te sacó una sonrisa Compártelo Con todos tus amigos Familiares Y absolutamente todo el mundo En Facebook Y si no por lo menos Lo haces por este gato Tierno Que está aquí Vamos, pupa Pídele que lo compartan Soy Lonrot Me despido Pero no sin antes Por favor Suscríbanse Haciendo clic En el iconito de este canal O si quieren ver más videos cancerígenos Hagan clic aquí O acá No sé cuáles son Pero seguramente Valen la pena Porque son de mi canal Son un público horrible Los odio a todos Voy a ser número uno Para improvisar Y que quede más construido